¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición, a tu canal La Nueva Revolución del Salvador Juez su madre bicho, lo que ustedes van a ver ahora es una auténtica pijada, revolcada, tactaseada No se le puede llamar de otra manera la que recibieron TCS y los demás canales de televisión que se pusieron al tiro intentando quizá persuadir a la audiencia pero quedaron barridos ante el disparate de rating que tuvo el noticiero del Salvador hay que recordar que los youtubers también se unieron y bueno la verdad es que yo calculo que más del millón de personas estuvieron conectadas más del millón porque solo aquí en La Nueva Revolución creo que tenía 10.000 hubieron otros canales de youtubers que tenían 3.000, 4.000 y sin contar las reproducciones que estaban en Facebook otros canales de youtubers o sea que en total en este momento más de un millón de personas están estuvieron informadas a través de el nuevo noticiero que ha lanzado el gobierno del presidente de la república pero los números hablan por sí solos ahora veamos acá lo podemos ver cada uno de nosotros y gracias a esta amiga tuitera que se pone beautiful bueno beautiful de hecho Moisés Urbina se lo están haciendo pedazos a esta hora vamos a ir viendo a la misma hora quienes son los que estaban intentando competir en el ranking fíjese usted cuáles eran tomando en cuenta que las páginas todas ya son muy conocidas y otras son nuevas acá podemos ver en la página del noticiero El Salvador tenía 10.000 personas conectadas se puede imaginar usted 10.000 conectados por otro lado también se encontraba en la página en Facebook al mismo tiempo que estaban entrevistando a ya el conocido Mason al mismo tiempo que lo tenían a él en esos programas donde solo a ellos les gusta ir porque las preguntas que les hacen son bien chiches miren vea usted la medición noticiero El Salvador tenía 10.000 conejos 10.000 conectados mientras que a la misma hora debate con Nacho Castillo tenía 308 personas es decir prácticamente los diputados de arena el FMLN con todos sus asesores son los únicos que estaban viendo Nacho Castillo mientras que una buena parte del Salvador estaba viendo completamente el noticiero a través de solo Facebook oigan bien solo de Facebook 10.000 personas aquí no estoy contando los que transmitieron en YouTube los que transmitieron en Facebook no estoy contando eso ahora aquí pueden ver Noticiero El Salvador iba aumentando y Noticiero El Salvador tenía 16.000 vistas o personas que lo estaban viendo en ese preciso momento ahí está la talellada fue épica Tele 2 como vuelvo a ver miren dando las noticias al mismo tiempo Marisol Dorat estaba compitiendo junto a su ex empresa su ex empresa TSS 159 vistas versus 16.000 que tenía Marisol Dorat en El Salvador en el noticiero de El Salvador se imaginan y en entrevistas fue igual la vergueada fue épica al parecer lo mismo de siempre ya no hayan que hacer ni para donde agarrar chamacos esta es la nueva revolución de El Salvador y vamos a seguir apoyando vamos a transmitir aquí todas las emisiones para usted muchas gracias por todo familia esta es la nueva revolución de El Salvador ya vieron ustedes fue hasta asciada la que le pegaron a TSS porque Nacho pertenece a TSS oigan si es que yo yo si fuera a TSS debería de retirar es mi mejor poner un puestecito de panes chori muchas gracias por todo y éxitos al noticiero El Salvador y de aquí de la nueva revolución estaremos apoyándolos se les quiere y de gratis hasta pronto